Encuentra el camino a tu casa con Realty HS en la Feria Inmobiliaria Spogar Ban Reservas 2023. En Spogar te la ponemos fácil. Visítanos en nuestra plaza HS o escríbenos para obtener los mejores proyectos con las mejores tasas de financiamiento, el apartamento de tus sueños y la casa que siempre soñaste. Entra ahora en realtyhs.com o a través de nuestro WhatsApp 829-340-8732. Realty HS con Spogar. Con tasas desde 5.8% fijas hasta 10 años y hasta 90% de financiamiento para que puedas cumplir ese sueño de vivir en tu casa propia y disfrutar libremente con tu familia. Conéctate a través de nuestra transmisión en vivo directamente desde el lugar del proyecto, cada día a través de nuestras redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook.